FACTOR X Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estar es loco Pero sabes lo que siento y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta no me dejes sin tus besos No te alejes de vivir no me olvides que me pierdo Cambiaría por un beso tuyo dejaría Todas mis riquezas, mi alegría Todo dejaría por ti mi amor Te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fingas la alegría Ya podras amarte un poco más Sabes que no puedo que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta no me dejes sin tus besos No te alejes de mi vida No me olvides que me pierdo Te amaría Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo no te la vengo a contar Que escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Que ven su vientre a una inocente criatura Y no sabes que sin pecado dejarla vivir Si he decidido darle vida a esa vida Aunque no quieras darle vida a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Si ya Si te pido tu oportunidad No te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra lealtad No siempre vas a extrañarme mi amor Y cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro compara tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Es todo lo contrario Tu cariñoso y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormí lo le regalé Y un besito al despedirse me amedió Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No deberé gustarte Toda una mujer Y más esta ilusión madre No se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Música Música Estoy desesperado En busca de un consejo Dime que camino debo seguir Música Música Si intentes olvidarla Sé que va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarán Un osito dormido Le regalé Y un besito al despedir Que se enamoró Pero me llego a morir No la culpen a ella Es que la verdad Es que la verdad Que se enamoró Se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir, no la culpe nadie ya Por pena mi corazón que se enamoró Sin conocerla Sin conocerla